Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Esta es la runa más utilizada con mi fortuna en meta actual, vale, precisión, ataque intensificado, le renta un huevo, vale, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, inflige total de daño, vale, y lo deja vulnerable, aumentando 8 o 12% del daño que recibe de otras fuentes. Luego ya estas son para robar vida, vale, super curación, digamos, que es eso, leceso de curación que recibes se comete en un escudo, es como una especie de sanguinaria, pues algo así. Lo bueno es que luego vamos con leyenda en linaje, ya sabéis que mi fortuna es un personaje más de late game. En early game no está mal, en mid game está bien y en late game es la hostia. Por eso mismo de estas tres se le suele pillar esta, vale. Digamos que esta es para el ruido de vida, esta velocidad de ataque está por el tema de eternacidad, pero bueno, esta es para late game, vale, luego robamos bastante vida y con la ulti igual. Pero desde luego de las tres runas esta es más para personajes vinculados al late game y que te hagan roba de vida, claro. Y luego golpe de gracia para reventar a aquellos que estén bajos de vida y brujería, capa limbo, usas un summoner y corres un huevo y se avecina tormenta, pues cada vez cuanto más avanza la partida más daño haces, vale. Y luego velocidad de ataque, fuerza de table, o sea, se ade y armadura. Y pues nada, vamos a seguir con Miss Fortune y veamos a ver qué tal. Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Miss Fortune AC, vamos a ver qué tal chicos, vamos junto con un Blitz, ahí está Nibia, creo que ya nos ha visto Blitz. Mira, a mí que esto ya no sale bien. No, maximizamos la Q y de ahí la W, vale chicos. Aquí si pilla a alguien. Vale, ahora estamos jodidos, estamos entre la espada y en la pared. Esa Q no se la esperaba. Dime que le das, ¿en serio? No, 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 no tenía que retirar el heal, no tenía que retirar el heal, le he intentado salvar. No me iba a meter, pero como Echo ha seguido, digo, pues no sé, habrá que aprovechar porque si no Echo iba a morir, no iba a matar al otro. Vale, yo no, no sé, salen ya los Minion Blitz, no sé yo, sí. No, vale, bueno. Nada, nada, vámonos, vámonos, vámonos. Es que no quiero perder el farm. ¿Ves? Ahora te la hacen ni a decir, pero no te vayas por ahí que está la Torre Melon. Ah, vale, tenía Fla. Joder, el War, qué bien lo he puesto, por favor. Epic War. Uy, qué pena de brazo, eh. Hostia. Me ha estado a punto. Bueno, al menos tengo un assist. Encima la kill se la llevó el otro, ahora que me doy cuenta. Bueno, ya se ve la Q, ¿vale? Si matáis, si tiráis la Q y metéis a una al Minion al que se la tiráis, bueno, al enemigo, digamos que hace efecto rebote y hace bastante más daño. No hace falta matar al Minion, pero si lo matas, pues el rebote es más fuerte. Me jode mucho en Sena, tío. Encima va con... Ah, no, va con pies veloce. Creí que iba con mejora glacial. Bueno, al menos. Es que una Sena que sepa suport, que sepa jugar bien con mejora glacial, uff, jode muchísimo la arlentización esa, tío. El CC que tiene es bestial. Bueno, pies veloce no está de nada, del todo mal tampoco para... Nada, tengo que jugar más defensivo. Tampoco puedo hacer mucho ahora. Encima es en la cura. Joder, que mal, estoy farmeando, tío. Que se se quede el gordo. Blitz. Toma Q. Vale, toma Q de... Vale, la putada es que estoy farmeando con el puto culo, sorry. Es que estoy atento de... Vale, buena. No, me jodas que... Bueno, al menos le gasté el flash. Worth it. Vale, perfecto. Bastante worth. Además, ha gastado el heal también, ¿no? Si no me equivoco. Joder, ¿en serio la Q no ha matado a los minions, tío? Qué mierda, claro. Es que sin ítem no quitan la mierda. Vale, tengo la E. La E con Blitz está bastante bien, porque Blitz en cuanto pillo algo, si vamos a alguien, tira una buena E. Lo que se suele hacer con Miss Fortune es, se debilitan a los minions de detrás, para cuando se acerca el... Pues el campeón enemigo. Le tiras una buena Q y se la come. Pero no es el caso, porque sin haber, contra un Blitz tampoco puede ponerse aquí a... Vale, vamos a hacer una cosa. Nuestra oleada es exactamente la misma que la suya. Es neutral, ¿vale? Así que bueno, vamos solo a la gitear para mantener la línea aquí, más o menos. Vamos a congelarla, a frisearla. Solo hago la gitea también, por culo. Ah, yo creo que le podríamos ir, eh. Quédate, gordito. Ahí está, una buena E. ¿Veis la ralentización de la E? No, es que es la hostia. Vale, Gigi. Vale, worth it. Qué mierda, no lo maté yo. Fuck. Pero bueno, está bien. Dos asist tengo ya, tío. Qué mierda. Dos putas asist. Pero está bien, no pasa nada. Quizá me tendría que haber salido ahí de lo del stun de Senna. Pero es que como estaba tan muerta mi fortune, digo, va, da igual comerme el stun de Senna. En total, iba a morir igualmente. Yo me iría a base. Sale nuestra oleada. Además, no es un cañón. Ya sabéis que las oleadas son... Salen dos oleadas y a la tercera sale una oleada con el cañón, ¿vale? Cada oleada son tres minions cuerpo a cuerpo y tres ahí a distancia. Vale, me voy a pillar el martillo de Caulfield. Suena potente el nombre, ¿eh? Madre mía. Es nombre del Señor del Sanillo, no jodas. Yo es que del lore del lol no tengo ni puta idea. No sé si se significará algo lo de Caulfield. Ni puta idea. Bueno, ya sabéis, no os lo he explicado. El tema de la pasiva, tú cuando das un básico, ¿vale? A un objetivo, digamos, que le hace más daño. Pero tienes que cambiar de objetivo. Digamos que tú le das un básico mínimo, le hace más daño. Pero luego si le sigues dando ya en la pasiva no se activa, ¿vale? Que es cuando sale el corazoncito. Y los corazoncitos que le salen del culo es por la W, ¿vale? Digamos que tenemos más velocidad de ataque, de movimiento que diga. Y al activarla tenemos más velocidad de movimiento y de ataque también. Y luego la Q, pues bueno, lo que os comenté del rebote y eso. Tira la Q y rebota con el objetivo que tengas detrás. Ni más ni menos que atrever el gordo blitz. Vale, a ver. Ahí, vale. Le he dado con la Q. Bah, qué pena de brazo, tío. Habría sido la hostia esa braza. Ay, qué puta. No se fue hacia atrás. Joder. Hostia, pues sí que me ha metido en 0, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese bot porque quieras que no mete mucho. Una, una Q. Toma, se la comió. Y luego la E, bueno, tiene todo ese rango y lo que hace es pues ralentizar, ¿no? Hace un poco de daño, pero más que el daño es por el ralentizado que hace. Que jode muchísimo. Vale, le he hecho fallar la Q, pero es que... Me voy a joder el fan. No maximizamos la Q, ¿vale, chicos? ¿Veis? Ahí nos alejamos de los minions porque si no nos hace ya lo del rebote de la Q. Vale, al menos ahí no he perdido minion. Aquí tampoco. Aquí tiro la Q para rebotar. Y buenísima ahí, blitz. Muy buena. No le des, no le des. Y ya está muerta. Por mí. Perfecto. Muy buena. 1-0-2. No va mal la cosa. Es lo bueno de blitz. Es que el con un blitz toca las pelotas que flipas. Como pilla a alguien encima bajo torre es worth it. Por eso está bastante bien que... ¡Hostias! Fíjate, no me lo esperaba el cabrón. Ah, tengo el heal, ¿eh? Lo podemos hacer. Vale, ese flash que ha hecho Echo no lo he entendido del todo, la verdad. No, pídate, pídate. Ahí sí va a haber jungla y rankeas. Y eso lo mejor es... Lo que se suele hacer es... Te vas directamente porque si no le robas experiencia y oro al de la línea, ¿no? A no ser que lo que queréis sea pujar rápidamente la línea para haceros placas o cosas así. Eso sí, entonces sí. Si no, no. Uh, pelea, 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 pelea. Se está haciendo el Drake. Podrían haber pingado, la verdad. A full. Esa escena es un Drake. Yo no lo veo. Yo no tengo vida. Echo no tiene vida. Yo no veo la escena es el Drake, sinceramente. A mí me pueden... Me destrozan... Me parten en dos. No sé por qué se han intentado hacer el Drake. Los Drake no lo intentéis hacer si el de Mid está... Imagínate que Yasuo no tiene la línea suya pujada. O sea, sé que está a favor el otro, la Nibia. Y si los de bot están van a vaquear, o sea, sé yo, Blizz y yo, pues entonces no os haréis un Drake porque lo más seguro es que el bot enemigo vaya hacia donde están ahora, hacia el Drake, ¿no? Y entonces, pues tienen... Son menos, al ser menos, pues las probabilidades de... De que pegamos el Drake aumentan bastante. Vale, tengo una oleada ahí de gratis. Esta es Miss Fortune y es Mastery a 7 y es... Es Miss Fortune. Al menos lleva a ciento y pico partidas jugadas en Ranker y tal con Miss Fortune. Vale, tengo la ult. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar la de marcas. No, no vengas, tío. Pírate, pírate. Pírate, que no hacen nada su terror. Es un colega. Vale, aquí tienen mayoría de minions, ¿vale? Así que la oleada la podemos llevar a frixear perfectamente. Ahora, bueno, dejamos esos ojos minion ahí. Por eso tampoco es tan bueno pusear la línea continua y esas mierdas. Ah, qué mala QE, tira ahí. Mala mía, mala mía. Qué mala E, que diga. Vale, así está bien. Otra cosa que podéis hacer con Miss Fortune es, si vais a dar un básico a alguien, hacéis el típico básico Q y ya está, ¿no? Y quieras que no, pues es como una especie de doble básico. Vale, tenemos tres minions y ellos cuatro. Así que supuestamente te sudo la hada. Vale, se ha metido... Mira que le he dicho que no venga hacia aquí. Que nos jode. Si estamos bien, Eko, no vengas. Y ya se ha vuelto a meter. Me cago en la puta. Me cago en la puta, me cago en la puta. Ah, tengo el heal. Vale, está bien. Así está bien, vale. Asesinato doble. He hecho buen flash. Bueno, así es con ese qué coño ha hecho Eko, pero bueno. Esta es la pasiva de Miss Fortune, ¿vale? Ahora el primer básico que le hago... Bueno, eso lo queda de Blitz. Cuando le doy un básico al minion, le voy a hacer mucho más daño, ¿vale? Pum. En cambio, si le doy a este minion y paso, es eso, ¿vale? Digamos que la pasiva solo se mete a un perso... A ver, espera. Hay que me transformar, es complicado. Vale, es el cachete. O sea, teca pasiva de Miss Fortune, inflige más daño adicional cada vez que ataca un nuevo objetivo, ¿vale? Es tan simple como si tú atacas a un objetivo, el siguiente básico, pues hace un daño normal y corriente. El primero muy fuerte y luego... Por lo que ahí se suele cambiar de focus. O sea, se le da un minion, se le da otro minion y luego ya, si le vuelves a dar al anterior, entonces le vuelves a activar la pasiva, ¿vale? Para si no lo entendéis. Vale, también sé el guardián del control. Ya sabéis, chicos, que esto de llevar guardián del control no es solo cosa del support, ¿vale? Todo el equipo debería llevar al menos un guardián del control puesto en el mapa. Ayuda muchísimo. Yo lo suelo poner aquí, pero bueno, viendo cómo va la partida y tal y cómo estamos jugando, me la voy a guardar. En cuanto a farm, pues le saco, ¡pua! Lleva 38 minions. ¿Y qué ha sido por haber estado freezeando la línea? Como hemos mantenido la línea siempre aquí, pues llega un punto en el que están jodidos. Va, hay un puto comida. Ah, creí que se estaban haciendo el drift. ¿No la ha pillado? ¡Lol! Pues si no la ha pillado, ha sido por poco, ¿eh? Ahí, por eso me he movido, ¿vale? Cuidado con el stun de anivio. Como te lo comas, estás muerto. Vale, al menos es Friedrake. Me hago el guard. Lo bueno de la E es que si la tiráis, da visión verdadera, ¿vale? O sea, será visión. Vale, vendréis para nosotros. ¡Ay, qué pena de brazo, tío! Podemos seguir, ¿eh? Tengo una ulti, ¿una buena ulti? ¡Vay! Me comí el stun de anivio. No quería. Nada, yo diría de irnos ahora. Yo no lo veo. ¡Ay, puta anivio! Me he encerrado a mí. Me he encerrado, me he encerrado. Lo único que puedo hacer es intentar matar a Miss Fortune. Bueno, yo creo que a Miss Fortune la mataba yo solo, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, está bien, está bien. Ahí ha sido... Me iba a escapar, pero el puto muro de anivio lo ha puesto bien. El puto artículo uno de los huevos. Me ha puesto ahí el muro y no he podido pasar. Y ya ha sido una de, ¡pum, mira, intento matar a Miss Fortune! Le tiro la ulti, que es bastante, bastante daño. Y ya está. Vale, vamos a pillarnos esto. Nos queda... ¡Wah, qué mierda, tío! Vamos a vender la espada. Y así nos pillamos el valor de esencia. Este ítem es la hostia más que Miss Fortune. Además de que te apoya empato crítico, cosa que es mala un huevo. Y 20 a reducción de enfriamiento, que es un huevazo. Los ataques básicos recuperan un 1,5% del mana que te falte. Así que es la hostia. Así es que Miss Fortune es mucho de tirar habilidades, W, SQs, este continuo. Vale, perfecto. Buena esa. Podríamos ir a por Miss Fortune. Voy a meterme por aquí, que no me vea. A ver si puedo meterme por detrás. Yo creo en el uno contra uno. Yo creo que... Bueno, tiene muchos minions a favor. ¿Blitz qué hace que se ha quedado quieto? ¿Cabrón? Ah, creí que se iba para atrás. Por eso le he metido la Ethan hacia detrás, ¿no? Ahí está. No sé si lo habéis visto, ¿vale? He aprovechado el gordo, que estaba bajo de vida, para tirar mi Q al gordo y que rebotase Miss Fortune. Y ahí he visto la opción que le he dado, ¿no? Vale, después de maximizarnos la Q, maximizamos la W. Vale, nos vienen. Ah, pues pulsamos esto. Es lo bueno, Miss Fortune pulsa muy bien. Y más, si está fedeada, pues más aún no, evidentemente. Vale, me gustaría... Es tipo hacerme el blue, fíjate. Podría joder a Echo y hacerme el blue. Es un colega Echo, ¿vale? Sería por joderle. Yo creo que lo voy a hacer. Sí, sí, a Nibia es Articuno, 100%. Ahora tendría que sacar otros dos pájaros, Moltres y Zapdos. Y ya me parto, tú. Un eléctrico y el otro de fuego, ya. Si, ahora la risa. Vale, puta madre. Tengo un blue, un blue con esta... Eh, vamos a usar esto. Vamos por detrás, por detrás. Se lo hacemos. Vale, esto es G. ¡Uy, hijos de puta! Ahí me he movido. Que no me... No va a intentar... Ahí está, ¿vale? Por eso me he movido. Porque me iba a tirar el cabrón... Eh... La ulti... Quería darle con la ulti a Blitz para que me la comiera yo también. Ya sabéis que él le empuja y si se la come... Ahí, buena ulti yo creo, eh. ¡Ay, hijo de puta Liz, eh! Cabral. ¡Ah, puta escudo! No me jodas, tío. Vale, perfecto. Vale, worth it. Que se jodan. Me ha jodido la ulti de... De esta, de... De... Ay, coño, le sale el nombre, hostia. El support enemigo. Hostia, TP. Cuando pase eso, tiréis una E y así ya nada más salga el TP. Que ha ralentizado. No, el gordo. Fuck. Lo perdí. Es un Cho. Va 7-1. What? What? Va 7-1, tío. El puto Cho'Gath, loco. Hostia, va como yo. Pues tú, cuidado con ese Cho'Gath que nos revienta el orto, eh. Que se como nos pille de una. Me voy a pillar el Filo Infinito. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos luego corta curaciones, ¿vale? Necesito pillar medidas graves. Así que... Es que la puta de Miss Fortune es que... Me encanta Filo Infinito y luego Caño de Fuego Rápido. Es que es... Perfecto, pero bueno. Viendo el equipo que tiene, a lo mejor me pillo... Recuerdos de Lord Dominic. Creo que se llama, si no recuerdo mal el nombre. Que es para disminuir las curaciones. Así juegamos a Senna y a Cho'Gath. Vas a full, a full, a full, a full. Si esta es el juego, esta ya se la mata con nada. Vale, perfecto. El proceso es... Ay, que se lo quede bling. Vale, vamos a mid. Una buena ulti mía. Puede hacer bastante ahí. Si viene Yasuo. ¿Veis cómo corre Miss Fortune? Por la pasiva de la W, tío. Hostia, vale, nos ha visto. Cuidadito ahí. Ah, cuidado. Nada, vamos a farmear... Ah, sí, están por aquí. A ver si con suerte. Digo, como estén bajando por aquí, me parto, tú. Habría ser la hostia. Te amamos la cuba, farmamos dominion de una. Y ahí está. Y activamos la W, ¿vale? Para aprovechar la velocidad de ataque. ¿Ves? La activa, activa completamente la velocidad de movimiento alarde. Pues ahora se corre más. Yo tengo un 70% de velocidad de movimiento de ataque. Que diga, durante... No, durante 4 segundos será, ¿no? Sí. Un 70% es un huevo. Directamente, antes de que venga... Ahí está, vale. Vale, perfecto. ¡Oh, no me jodas! ¿Qué coño haces en aquí? ¡Híjala, puta! Aún así, eco, anda que me ayuda en algo, eco. Llega a meterse ahí contra el Sene. A lo mejor aguanta un poco más, pero bueno. ¡Qué mierda! No me esperaba a Sene por ahí, tío. ¡Qué puta! ¡Caldrick up! Esto me suele pasar cuando hago gameplay guías y tal. Pero por eso, porque no paro de hablar y tal. No estoy atento a otras cosas. Y entonces me joden. Vale, al menos este se salva. Y ya subo, no, que lo salva para el tiempo. Sí, se salva con la fruta. Ya creo que se puede llegar a salvar. Vale, ya sabéis, chicos. Cuando vayáis a DC y ya no estéis en fase de líneas, por así decirlo. Pillaos lente de visión... Ay, ¿cómo se llama? Voy a top, eh. Voy a ir a top. Eh, visión lejana modificada, que ya. Es un ward que, bueno, puedes poner... Tiene todo este rango, ¿vale? Como veis en el minimapa, está bastante bien. No, no, ya subo estoy yendo yo, por si acaso. Vale, se va a hacer los picuchillos. Sí, no sé tan malo, nada, LP, bro. No pasa nada, tío. Vale, todo el mundo tiene malas partidas, tío. Y cagadas también. Yo antes hice una cagada, la hostia. La escena esa es que no me la esperaba, la jodía. Se le intenté hacer a Cho'Gath y fue buen flash, yo creo. Fue justo la ulti y tiré el flash justo antes de que me tirase el silencio Cho'Gath. Yo creo que lo hice bien, pero... Me jodiósela. De no haber estado en ella, habría quedado la Ika Pro, eh. Habría quedado bastante bien, pero bueno. Cosas que pasan. Vale, vamos a intentar romper esto. Ahora activo la W. Vale, ya. Qué tan que lo minuen, evidentemente. Lo bueno es que Blitz tiene de moler el Haruna con la que ves. De los cinco le has metido a la torre. Vale, viene hacia aquí, ¿vale? Pero es que tenemos que intentar tirar esto. Voy a dar vista. Vale, tiene el pinga. Tiene un pinga ahí. Hostias. Este no me gusta. Vale, le ralentizo. Y ya está. Es lo bueno de la E, ¿vale? Hostia, Lee Sin. Me voy a intentar joder, eh. Lee Sin. Ojalá, es que Lee Sin me tira una ulti. Y tampoco, es que no puedo hacer nada contra Blitzing. Es que la habéis visto. Es ulti a tomar por culo. Tampoco puedo hacer mucho ahí. A ver, esta partida sí que es verdad que en todas las líneas se han perdido, ¿vale? Nuestro jungla va a 2-7. Darius va a 2-8. Bueno, Yasuo lo ha hecho bien. No va mal. Pero está jodida la partida por eso, ¿no? Cuando se pierden, cuando dos de tu equipo va muy mal y tal, es más jodida. Pero no pasa nada porque, bueno, se puede remontar. Así que no pasa nada. Ah, partida mala las tiene todo el mundo. Así que, vas a intentar hacer todo lo que podamos para ganar la partida. Si no se puede, pues nada. No se puede. Vamos a intentarlo. A ver. Eh, pero no metéis. No peleéis. Ay, Dios. Si, si está tan jodido. No, es que no se meta en peleas porque la va a palmar. ¿Qué hace? Pues si se había salvado. No me jodas que no muere la otra. Ah, no me jodas. Uh, vale, pilla el tanque. Pero. Vale, bien, 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 bien. ¡Wow! Me ha dado mazo de oro, tío. Qué gozada. 700 de orito. Vale, esto estará todos en una línea. No es bueno. No es bueno. Es que ves, no sé por qué no he ido a mí, tío. Tenía que ir a mí, yo. Vale, pero es que yo como puse muy rápido. Digo, ya que estoy en top, prefiero estar yo. Puse ahora full. Y a todo por culo. Vale, están todos vivos, así que cuidado. Esta partida se puede perder perfectamente, pero se puede también ganar. Así que. Vale, no, bueno, vale. Ya sabéis, antes de... Justo cuando termine el TP. ¡Uy, embot! ¡Qué mierda! Nada, vamos a vaquear. Vaque. Ve. No, yo creo que aquí yo puedo vaquear. No creo que me pasa nada. Eh, War Drake. Eh, Baron que diga. Vale, perfecto. Tengo... Quieras que no, el básico este, el rango que me da la cimitarra, el cañón de fuego rápido que era. Mola un huevo. Mola mazo, tío. Porque es que es, digamos que tú, el siguiente ataque básico que des hace más daño. Junto con tu pasiva hace más aún. Y encima tiene más rango. Así que, eh, un básico es muy fácil darlo con mi Fortune, con... Con este ítem. Oh. ¡Antes de que salte, antes de que salte! ¡Ay! Creo que lo maté. Y se hizo huevito, creo. Ah, pues no. Blitz, aumentes tu presión ahí. Yo no puedo hacer nada. Si tuviera la ulti, intenta... ¿Pero qué alcance tiene eso, loco? Madre, niño. Pero, cabrones, pero no me dejéis... Pero... ¡Ay, Dios! Si el varón era suyo, lo que teníamos que haber hecho era meternos a full e intentar matar a Senna o a alguien para que... Para joderles el buffo a alguien. Para que alguien se quedase sin el buffo del varón. Yo creí que van a venir conmigo aquí. Y no. Me queda más solo que la una. Asco de juego, dice. A ver, vamos a pillarnos, ya sabéis, chicos. Siempre que pagamos ping. Vamos 9, 4, 5. Bueno, dentro que cabe. Iba bastante bien. Iba 7, 1. Ya hay todo feliz y ahora ya no voy tan bien. Pero bueno. Es normal, en parte. Ahí tengo que jugar muy... Mucho, con cuidado. Que este como me pide con algo estoy muerto. Pero eso sí, si no me pilla... ¡Joder! Lo que me ha metido el silencio. Solo el puto silencio, bro. ¿Qué me estás contando, tío? Lo que me ha metido el puto chobas, tío. Madre, niño. Madre. Voy a farmar bot. ¡Uh! Ahí está. De puta madre ese daño. ¡Uh, hostia! Me la se ha traído, cabrón. Vale, he hecho flash para esquivarle el stun, ¿vale? Si en el stun anivia no es... A ver, no es que no sea nadie, pero... A mí no me la hace. Vale, perfecto. Salió worth it. Esa muy worth. Ahora ya expusa la línea a full. Vale, buenísima allí. Eh, top. Que alguien vaya a top. Pueden hacer TP perfectamente. Bueno, no lo tiene Chogaz, creo ya. Lo gasto antes, pero aún así se lo tendrá. Tengo que tirarme también, tíos. Pero es que yo ya que estoy aquí, pues aprovecho. Vale. Ahí no sé qué ha hecho Yasuo. Yasuo no tendría que haber peleado ahí. Piensa... Pensad que tengo las tres líneas despuseadas. Bueno, yo estaba puseando bot. Pero el equipo enemigo no lo veíamos en el mapa. Así que era muy probable que nos jodieran ahí a full. Voy a pillar al ángel de la guarda, yo creo. Vale, me gustaría hacerme el red. Saben que estoy yendo y más porque tiene el guardia este. Ya han visto que he puesto el dragoncito ese, pero bueno. A ver si con... Si me lo hago rápido. Y lo jugué tan rápido, hostia puta, ya está. Es que una vez... ¡No! ¡Ha muerto con los minion! ¿Qué cojones, tío? ¿What? Cuidado con esos fails porque, hostias. Y hace más de que no pierdo por... Solo contra minions, tío. Es que la verdad es que tienen los super minions estos. Los giganteones estos. Es que joden que flipas, tío. Vale, vamos a bot. Ya es que habría botse. No, bueno. Yo creo que se lo hace. Tengo que confiar en Yasuo. Tú puedes solo. ¡Lo ha matado! No jodas, tío. Qué mierda. Es que digo, si mata a Nibie y nosotros matamos a Miss Fortune... Sale super worth. Y no, no ha sido el caso. Cuidado porque puede aparecerme el chocazo. Top, chicos. Top. No sé si están haciendo esto para jodernos. Vale, perfecto. Top, ¿ves? Top. Lo dije. Estaba muy claro. Un TP y worth it. Bueno, worth it para ellos. Bueno, lo único que puedo hacer aquí ahora es... El Nibie ya lo iba a romper. Así que lo único que puedo... Pero Darius, es que... Ay, Dios. Si el Nibie ya estaba roto. ¿Por qué se ha tirado el TP ahí, tío? Yo creo que podéis defender entre vosotros dos. Vale, al menos he pusido esto un poquito. Un poquito. No puedo pusir más porque como me vengan estoy en la mierda. Me vuelvo. Vale, ya tengo el ángel. Bien, bien, bien. Me gustaría pillarme la sanguinaria más que nada por los ítems que me pido. Los ítems. Las runas que tenía puestas. ¿Os acordáis, no? La de leyenda... ¿Linajes? Creo que se llama. Y esa mierda. Sí, la de super curación. Junto con la sanguinaria. Buah, es doble escudo. Eso se nota que flipas, tío. Parece una tontería, pero... Uff. Aunque sí. Quizá me haga corta curaciones, eh. Imaginaos por el equipo que tiene. Yo necesito a Blitz aquí. A mi lado, si no. Vale, perfecto. Tampoco puedo pulsar mucho. No, pero no peleéis en mí. Ay, van a pelear. Ah, menos mal. Que no peleen, que no peleen. Mira, el ping de... Que pusieron hace media hora. Mucha guía ahí, tú. Que no, hombre. Que esto... Esto se puede ganar, yo. Yo lo veo. Esto se puede ganar, hostia. No, pero no peleéis, no peleéis, no peleéis, no peleéis. No puede escapar, eco. Vale, voy a aprovechar. Es que los super minions estos, tío, aguantan que flipas los cabrones. No, pero no muráis. Ah, que mierda. Que mierda. Vale, al menos ha muerto ahí. No, no, yo sigo, yo sigo. Sigamos. Vale, pero tú vaquea, tú vaquea. Ya se va. Va, va. Vaquea yo también. Es que si no... Sí, tenemos que vaquear, sí. Vaqueamos todos y ya está, porque si no... Ay, que mierda. Si me ha muerto el otro. Puta, date. No, 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 no. Vamos a pillarnos Lord Dominic. Vale, perfecto. No, no. Hay un puto coming, hay un puto coming. Vale, cuidado con el stun de escena. Que no, no, no puedo. Yo no llego ahí. Tampoco me quiero meter mucho más, porque si no estamos jodidos. Hay que defender el Nibia. Ay, me comí el stun. Vale. Básico flash, básico Q, vale. Vale, así está bien. Vale, ahí ya su... Vale, ok. Ahora sale el otro que... Que defiende a bot. Vale, una torre, worth it. Vamos a guardar por aquí. Es que si pillamos por aquí a alguien y lo matamos, ganamos bastante ventaja. No, no está en red. Bueno, menos el balón está guardado. Me voy a mi red ahora, directo. Vale, aquí... Me voy a pillar lo de heridas graves, más que nada. Buah, es que yo creo que me renta más incluso la sanguinaria, fíjate. Que esto es para cortar curaciones, pero la verdad es que no están haciendo una mierda ellos, si os dais cuenta. Me voy a pillar directamente la sanguinaria. Lo prefiero. Me voy a más worth, porque la otra... Senna no está curando a su una mierda. Y Chogaz, a ver, se cura un poquito y tal, pero tampoco es que se cure tanto. Ya es que digo, bueno, con la cura de Senna y tal... Nah, no está curando una mierda en esta partida, así que... Me renta más peor me sanguinaria y tener doble escudo. El de super curación por el tema de las runas, más la sanguinaria. Doble escudita y... Oh, susto me da blitz, tú. Hubo un crempo momento, creí que era el enemigo. Ya me ha venido el Lissi, no hago. Vale, siento a verme a ver esta FK, pero... Me venía a molestar un momento. Nah, vamos a vaquear, tenemos que vaquear. No moreis, no moreis, no moreis, no moreis. Vender el Inibi, vender el Inibi, venderlo. No pasa nada, que se quede en el Inibi. A ver si puedo matar a... Ay, joder, la gran puta. Vale, bien, bien, al menos. Tengo que ayudar a Darius porque si no muere en breves. Vale, menos mal. Guau, y aún así ha muerto, no jodas, tío. LOL. Fuck. Vale, venga, va, va, va. Este se puede ganar, eh. Esta pelea se puede ganar, tío. Es complicada, sí. Todo es mid. All mid. All mid. Y... Cuidado con los TPs. No sé si... Si no tenía el TP antes, el otro. No sé si lo gastó... No sé si lo tendrá en cooldown o no. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Esos juegos ward también sirven para eso. Pues se pueden poner a distancia. Momentos así para ver si el enemigo... Si un camper de enemigo viene o algo. Que no, coño. Este se ha ganado, hostia. Este se puede ganar. Ah, tanque, 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 tanque. Bueno, tanqueo yo. Se dice FK, tío. Pero, ¿qué cojones, tío? No me jodas, tío. No te vayas FK, loco. Que esto es un gameplay, tío. Qué putada. Le quería dar el básico a ella, no a la torre, la verdad. Sin querer le da la torre. Cuidado que el Lee Sin estaba por aquí, eh. Quiero usar esto. ¿Ves? Ahí está. Y se la ha comido. ¡Ay, Dios! ¡Ole sus cojones! Vale, va. Al menos. Vale, a ver. Voy a ir a top. Vale, el Drix sale ya, mierda. ¡Uh! Es el alma, eh. Ese Drix tiene que ser nuestro. Tenemos que pulsar esto. Vamos a pulsar mid. 18-4-8. No vi mal tampoco. ¡Cómo odio! Me está jodiendo mucho eso. ¡Ah! ¡Qué mierda! A ver, tengo el heal. Si veo que eso lo tiro, pero... Me gustaría guardármelo por si acaso. Nah, es que el trick es suyo, tío. Es que es el puto alma, tío. Buah, yo escribe eso. De haber tenido yo la ulti ahí, tío. Lo intentamos a ver. Nah, no, no, no. Fallo mío, fallo mío. No tenía que haberlo ni intentado y Yasuo no estaba. Fallo mío. Nada, fallo mío. No tenía ni que haberlo intentado. No sé por qué... Quizá con Yasuo sí podría haber hecho algo. Pero no, no. Yo solo no me... A ver si le he cagado yo. Pero aún así no sé por qué se ha ido afectada, tío. Darius. A ver, está tiltado. 3-17. A ver, está tiltado, pero... Pero bueno. Ojo, es que si no estuviera FK Darius, daría más tiempo, tío. Nah, ya, nada. Yo ya... Qué pena, tío. Nah, demasiado minion. Bueno. La partida está... Pues bueno. Es lo que hay, ¿no? Siento haber perdido la partida final, pero bueno. Yo creo que... Yo la voy a subir porque yo creo que lo hemos hecho medianamente bien. Al menos Blitz, Yasuo y yo. Así que ya sabéis, chicos. Si os gusta la hice, si no os ha gustado, dislike. Déjame en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Chau.